Bueno amigos, ya estamos de regreso. En el ratito que nos fuimos, lo único que le dimos vuelta a nuestra carne. Vamos a retirar nuestra papa que ya teníamos previamente cocida. La vamos a retirar y vamos a proceder a cortarla en dados para sofreírla con un poquito de aceite de olivo y romero, que esa va a ser nuestra guarnición. De este lado nuestra sopa, como podemos ver ya está al punto. Lo único que vamos a hacer es la vamos a aventar en la licuadora y estamos casi listos para servir. Entonces voy a tomar mi papa, si pueden ver está completamente cocida. La voy a cortar otra vez a la mitad con todo y cáscara. La verdad es que la cáscara le da un sabor muy peculiar a la papa. Y es ahí donde tiene todos los nutrientes. Entonces ya sé que muchas veces estamos peleados con la papa por el tema de los carbohidratos, pero es muy buena la verdad. Entonces ya tenemos la papa. Vamos a poner en un sartén. Tenemos el sartén. También vamos a agregar aceite de oliva. Vamos a dejar que empiece a calentarse el aceite. Vamos a agregar el romero y vamos a sazonar con un poquito de sal. Nuestra carne aquí se está cocinando. Sí. Y está tomando un color delicioso. Y por este lado voy a utilizar esta superlicuadora. Vamos a aventar todos los ingredientes dentro de ella. Siempre cuando ustedes pongan este tipo de licuadoras son más seguras porque tienen un cierre hermético y no hacen que se salga el calor. En la que tenemos en la casa únicamente es una tapa. Y siempre que vayan a poner algo caliente lo único que tienen que hacer es subir un poquito la velocidad y apagarle y luego luego prenderle. Entonces eso es para evitar que explote nuestra mezcla que tenemos. Entonces aquí por ejemplo en algunas licuadoras ya más modernas existe esto que dice Pulse. Entonces eso hace justamente lo que les acabo de explicar. Hace esa parte y entonces ya le ponen al número que ustedes quieran y ya no van a tener el problema que sale volando la mezcla. Tenemos accidentes. Ahí tienen que tener muchísimo cuidado en eso porque yo creo que es de las cosas donde más accidentes hay. Entonces bueno ya tenemos nuestro sartén con aceite. Vamos a incorporar nuestro romero. El romero es una de las especias con mayor intensidad de sabor. Entonces tengan un poquito de cuidado si es que no les gustan los sabores intensos. Tengan un poquito cuidado al usarlo. Ya está nuestra sopa. Aquí lo único que vamos a hacer es vamos a dejar que el romero suelte un poquito de sabor. Luego, luego, no sé si lo sienten ahí en producción, se empieza a respirar el romero. Y entonces vamos a tomar otro coludo con una coladera fina que tengan. Esto vamos a hacer nada más para retirar los excesos de la piel, las semillas que podamos tener y lograr una sopa súper terza. Entonces ya está licuado. Vamos a generar este proceso. Y ahorita nada más vamos a mover con una cuchara para pasar el resto de la sopa al coludo. Mientras yo aquí ya tengo mi romero, voy a evitar que se me queme, que estaba a punto de quemarse. Voy a poner la papa, ¿sí? Y con una cuchara voy a separar la parte que se pegó, que es normal que se pegue por el almidón que tiene la papa. Ahí le voy a poner un poquitito más de aceite de oliva para que no esté tan reseca. Y voy a agarrar un poquito de sal. Pimienta. Y vamos a sartenear nuestra papa. Vamos a dejarla que dore un poquito. Nuestra carne está a punto. Sí, miren, qué rico color está tomando. Y, ¿qué les parece si mientras esto está, voy a ir levantando? Aquí ya no les platiqué del pesto. Esta es una salsa típica italiana que se hace a base de albahaca, piñones, aceite de olivo y un toquecito de perejil. Ya lo encuentran igual los botecitos hechos en cualquier supermercado. Ahorita lo único que voy a hacer es, ese aceite que está saliendo, que si se puede ver en la cámara está totalmente verde, lo voy a utilizar para decorar únicamente nuestra sopa. Entonces lo voy a dejar por aquí, junto con el queso de cabra. Voy a retirar estos trastes. Voy a levantar la sal. Y vamos a acomodar aquí. Como siempre les digo, acuérdense que el orden evita accidentes. Entonces, ya mi cuchillo ya no lo voy a utilizar, lo pongo de este lado. Y voy a tomar este plato, que es donde voy a servir mi sopa. Y qué les parece si utilizo este para servir nuestra rachera. Entonces, vamos a pasar por nuestro coludo, nuestra sopa. Únicamente, como les digo, se trata de retirar el bagazo de la cáscara del tomate, los pequeños hilos que puedan tener de la cebolla, las semillas. Y ahorita quiero pedirle aquí a nuestro amigo de las cámaras, les voy a enseñar cómo quedó completamente terza esta sopa. Sin necesidad de ponerle maicena, ni ponerle el roux que nosotros conocemos en la cocina, que es harina con mantequilla. Esta sopa, la verdad es que es espectacular. Amigos, les vuelvo a recordar cualquier duda que tengan en la casa, aunque no sea algo que estemos viendo aquí en la clase. Si tienen algún libro y no encuentran algún proceso de cocción, no duden en escribirme a ArrobaChefSantillana con todo gusto. Les aclaro sus dudas. Entonces, miren, aquí ya tenemos nuestra crema. Perdón, ya ando haciendo correr al camarógrafo. Aquí tenemos la sopa, que era más fácil que te lo hubiera yo enseñado del otro lado. Pero mira, tenemos una sopa súper terza. Una consistencia increíble. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, ya aquí vamos únicamente a sazonar. Digo, a mí la verdad me gusta sazonar solamente con sal y pimienta, pero si ustedes están familiarizados con el consomé, pueden perfectamente sazonar con consomé. Este, no es malo. Aquí ponemos pimienta. Y aquí voy a bajar un poquito ya la flama de mi grill. Y vamos a usar nuestro batidor globo para incorporar los sabores. Vamos a dejar que rompa el hervor justamente para que trabaje mejor la sal y la pimienta. Vamos a checar el sazón. Rectificamos sabores. Entonces, nada más con una cucharita vamos a checar el sabor. Le hace falta tantitita sal. Siempre hay que tener el estilacho, ¿no? Para que se haga más divertido esto. Que luego en la casa a mi mujer no le gusta mucho porque dejo un tiradero. Pero bueno, entonces miren, ya tenemos aquí nuestra carne. Tenemos nuestra sopa. Nuestra sopa lo único que vamos a hacer, vamos a servirla. Nuestra crema de tomate. Vamos a apagarle aquí. Podemos decorar con un pedacito de queso de cabra. Vamos a ponerle un pedacito más para que no flote. Pau, ¿me regalas una ramita de tomillo? Y aquí lo único que voy a hacer es, voy a apagar mi grill. Y voy a tomar justamente ese aceite. Que me está generando aquí el pesto. Para hacer esto. Ponerle un poquito de color a la sopa. Obviamente como pesa mucho más el aceite, siempre se va a quedar arriba. Entonces, bueno, aquí ya estamos. Vamos a emplatar nuestra rachera. Vamos a acomodarle las papitas. Que siempre hay que tener un poquito de cuidado. Siempre les digo aquí en la cocina que la diferencia entre un buen plato y uno malo es el tiempo que nos tardamos en decorar el plato. Y aquí lo único es arugula. La vamos a poner en el sartén. Un poquito de aceite de oliva. Un toquecito de sal. Y vinagre balsámico. Vamos a mezclar únicamente para que todas las hojas de la arugula se mezclen perfectamente bien. Y la vamos a montar aquí. Vamos a limpiarle nuestras manitas. Entonces, aquí tenemos el tomillo. Estas son hierbitas de olor que pueden encontrar en el mercado. Y nos va a servir únicamente para decorar. ¿Ok? Entonces, amigos, como les platiqué, tenemos una excelente comida para la casa. Tenemos una crema de tomate con queso de cabra y aceite de pesto. Y tenemos una rachera con unas papas al romero y una ensalada de arugula. Espero que lo disfruten igual que yo. Los espero por aquí, ya saben, lunes, miércoles y viernes en el 143 de nuestro canal MVM. Muchas gracias, amigos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!